Cuando tenía 7 años, tenía una amiga con la que prácticamente crecimos juntos. Un día, como muchos otros, fui a jugar a su casa con ella, sin saber que ese día cambiaría todo. Después de haber estado jugando un rato, su mamá nos llamó a comer. Los baños estaban en la parte de afuera de su casa, así que salimos a lavarnos las manos. Una vez acabé de lavarme, fui a comer. Ella me dijo que quería ser del baño, así que yo decidí adelantar. Ahí estaba yo con su mamá, esperándola en la mesa. Pero por más que pasaba el tiempo, ella simplemente no llegaba. Salió a buscarla con su mamá, pero no había ningún tipo de rastro de ella. Se hizo de noche y yo tuve que regresar a mi casa. Toda la noche solo pensaba en qué pudo haberle pasado. La mañana siguiente fui corriendo con mi mamá a ver si ya se sabía algo de ella. Pero no, había sido reportada como desaparecida. Todos en la zona empezamos a buscarla. Caminamos junto a un cementerio y ahí es cuando lo vi. Mi amiga había desaparecido y encontramos el osito que ella nunca soltaba. Pasó el tiempo y un día apareció de la nada. Cinco días fueron los que no supimos nada de ella. Su mirada ya no era la misma. Ella simplemente ya no era la misma. Después de unos meses, su familia decidió mudarse. Lo último que me dijo antes de irse es que lo que se la había llevado no era humano. Que era algo muy alto y no tenía cara. Creo que nunca sabremos qué es.